Música Señores, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. ¿Qué recibe un senador de la República, Taveras, usted como senador de la provincia de Santo Domingo? ¿Qué recibe y qué se hace con eso? Siempre hemos hablado, y usted era uno de los que se oponía, por ejemplo, a las extras, a los regalos puntuales, a ciertas prácticas. Sin embargo, los senadores y los diputados tienen una gran presión en sus comunidades. Me gustaría que usted nos hablara de eso. Bueno, mire, nosotros, por ejemplo, en un senador, nosotros ganamos 320 mil pesos. Te descuentan 80, que eran 2.10. Pero en mi caso, yo pago casas senatoriales 3 que tengo de ahí, y los otros les completo a los muchachos que trabajan conmigo como asesores. O sea que no me queda nada. No uso vehículos del Senado, mi placa oficial, ni aceleración, ni barrilito, nada de eso. Lo único que nosotros hemos aceptado... El barrilito de la provincia sería el más alto, porque es por favor de habitantes. Pero usted entonces lo rechazó, ¿y qué hacen con eso? ¿Cómo hacen ellos? No sé, pero me imagino que eso queda para gasto del Congreso, me imagino, no sé. Si usted lo tomara, ¿cuánto le tocaría? Tendría que calcular, porque es un peso por elector, y allá se acerca ya a 1.700.000 electores, ¿no? Ya. Andaría por ahí, no sabría qué calcular. Pero el tema es que realmente el senador necesita algunos tipos de recursos para trabajar territorio. Y sabemos que muchas de las cosas que se dicen, y es verdad, el Poder Ejecutivo es quien tiene que trabajar en los territorios. Pero hay muchas cosas que al senador le demandan que si no lo hace el Poder Ejecutivo, por ejemplo, los torneos deportivos, las canchas de basquetbol, nosotros tenemos, por ejemplo, teatro en el barrio, nosotros tenemos muchos programas desde las casas senatoriales, tenemos psicólogos para intervención de conflictos de pareja, conflictos familiares, etc. Hacemos muchos cursos para formación de mujeres, de la casa senatorial. O sea, tenemos muchas cosas que hacemos, y lo hacemos con cooperación, y con acuerdos institucionales también. Pero no es fácil. Para nosotros, yo que no tomo nada de eso, no es fácil. mantener tres casas senatoriales con empleados y eso abiertas, ¿no? Pero nosotros decimos en campaña, porque los fondos son poco auditables, ¿te entiendes? Es muy opaco el uso de eso. No estoy diciendo que nadie se lo coja, no ocurre a nadie. Ahora, yo no quiero tampoco que nadie me acuse a mí de tomar dinero de este pueblo para gastarlo en prebenda, en clientelismo y ese tipo de cosas, porque son de las acciones que tenemos que superar. Ahora bien, repito, el senador necesitaría algún tipo de recurso para trabajar desde las casas senatoriales, pero esos recursos no tendrían que manejarlos desde el punto de vista del senador. Eso pudiera manejarse mediante un presupuestisco que lo haga el Senado, ¿te entiendes? ¿Y se le presenta gente pidiendo una caja? No tomamos exoneraciones tampoco. Una caja de muertos. No tenemos exoneraciones tampoco, no la tomamos. ¿Cómo lidiar con el clientelismo? Porque, o sea, existe una cultura, la gente va a la oficina del senador a pedirle una caja de muertos, ¿o no lo hacen con usted? Mire, eso ha estado cambiando. Nosotros tenemos una actividad que se llama Voces del Barrio. En Voces del Barrio nosotros reunimos a las comunidades y escuchamos los temas, los problemas, las carencias de las comunidades. Entonces tratamos de acompañar a la comunidad hacia los ministerios que tienen que resolver los temas. O a veces en próximas reuniones nos hacemos acompañar de gerentes, de ministros, de viceministros que tienen que resolver el tema de agua, tema de alumbrado, y hemos logrado muchas cosas con eso. Y hemos visto que poca gente pide cosas personales en el barrio. La militancia política sí te pide cosas personales, pero la gente, la sociedad, el barrio, la gente comunitaria, no te piden nada personal, sino para la comunidad. Y eso es un gran avance. Creo que nuestra gente se está empoderando. Y eso es importante para la democracia, porque los países no avanzan si la gente no le sirve de contrapeso, no demanda su derecho, y si la gente no participa. Tenemos que hacer que cada vez la participación de la gente en los barrios, en su comunidad, sea mayor. Bueno, usted presentó este informe, lo mostraba al principio, hemos estado un poco de los criterios que usted tiene a la hora de ejercer como senador de la República. ¿Esto está disponible? ¿Qué básicamente van a encontrar la gente aquí? ¿Qué es lo que se trabaja? Mire, nosotros tenemos una agenda legislativa y territorial que tiene tres puntos básicos. Primero, todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento institucional del país. Porque sin tener un país organizado, un país donde los problemas que surgen permanentemente la sociedad se resuelvan a través de las instituciones, sin tener eso usted puede crecer lo que crezca. Y no vamos a tener un país como yo le llamo decente, un país de derecho. El segundo tema es la recuperación de derechos de la gente. Y por eso acompañamos a la gente en el barrio a reclamar derechos y a viabilizar derechos. El tercero es el tema productivo. Porque sin buenos empleos, sin buenas inversiones en el territorio y sobre todo sin buena formación para asumir los empleos, pues la gente nunca va a salir de la pobreza. En ese sentido, nosotros hemos lanzado la estrategia para Santo Domingo 2050 junto con el presidente es una estrategia para crear miles de empleos en la provincia. Ya empezamos, ya la oficina técnica empezó a trabajar y ya hemos estado empezando a recibir ofertas de inversión ya en ese cinturón, en ese corredor industrial, que va a ser una ciudad organizada, planificada, medioambientalmente sostenible, donde van a haber miles de viviendas para los trabajadores, ese corredor industrial también va a tener centro de formación para el trabajo, centro de formación técnico. Entonces, eso es una gran propuesta que creo que pondrá a la provincia en el centro del desarrollo y en el espero del desarrollo de este país. Bueno, aquí está. Le agradezco que haya venido a compartir esto con la gente. Ya he estado echando un vistazo. Esta es la rendición de cuentas del senador de la provincia de Santo Domingo. Ahí hay varias leyes que son importantes. Además de la extinción de dominio que ya se aprobó, está la ley de conflicto de interés, está la ley de mercenaje deportivo, está la ley que organiza a los distritos judiciales, la provincia que hace falta. Y bueno, hay otros proyectos de ley que se anuncian ahí que estamos trabajando ahora. Y entonces, de la casa sanatorial, como les decía, tenemos mucho programa para los jóvenes, para las mujeres, desde intervención con psicólogos, desde darle habilidades, sobre todo a las mujeres, financiamiento, servirle de canal para los pequeños financiamientos. En fin, un sinnúmero de actividades que rompen con la labor clientelar de la tradicionalidad en política. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar esta mañana. El senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Tavera. Hacemos una pausa, regresamos, pendientes de la reunión del presidente de la República que recibe hoy a los campesinos del Ceibo y también de unas declaraciones de sacerdotes que hemos entrevistado. Cinco sacerdotes de Davon, quisiera hablarles de eso y de otros temas. Gracias a toda la gente. Cuando regrese vamos a ver ese chat en vivo, desde donde nos miran, comentennos y díganos también qué les ha parecido hasta ahora. Hacemos el cambio. Gracias. 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 Gracias.